La mañana del domingo se registró una intensa movilización policíaca en una de las calles de la colonia Mirasierra luego de que vecinos hicieron el reporte de una camioneta abandonada en un predio. Presuntamente la unidad a simple vista desde afuera, desde lejos, contaba con manchas color rojo, vean nada más, las cuales se asociaron con sangre. Esto alarmó a los habitantes del sector. Aparte no nada más eso pareciera sangre, eso pareciera evidencia de alguna pelea, de un accidente automovilístico, de algo violento. Las cuales se asociaron con la sangre y esto alarmó a los habitantes del sector. Sin embargo, al interior no había nadie, no había personas. Luego de llegar al reporte, al 911 se aproximaron las unidades de la Policía Municipal y de Tránsito hasta la calle 12, donde localizaron esta unidad tipo Voyager color blanco. Tras realizarse estas investigaciones, se pidió una grúa para trasladarla a un corralón y poder iniciar con las pruebas correspondientes para determinar si está involucrada algún tipo de incidente delictivo. Al estarse entrevistando a las autoridades con habitantes del sector, manifestaron desconocer quién sea el dueño, pues de los alrededores no se logró que encontraran a alguien que hiciera el reclamo. Realmente hicieron varios rondines las autoridades y no localizaron a nadie sospechoso. Gracias.